El Ejército de Nicaragua dispuso de sus efectivos militares para el resguardo y labores de apoyo a las familias y lugares afectados por el paso de la tormenta tropical Julia. Geraldine Domínguez con el reporte completo. El Ejército de Nicaragua realizó diferentes acciones de apoyo ante las afectaciones que causó el paso del huracán Julia. Entre estas fueron la evacuación de 11 personas en el municipio de Huilí, en Ginoteca, y 10 personas en Tumarín, municipio de la Cruz de Río Grande. A través del Sexto Comando Militar Regional, este 9 de octubre, realizaron la remoción de árboles caídos sobre la carretera que impedían el tráfico normal de los vehículos. También, a través de la Fuerza Aérea, el Estado Mayor de la Defensa Civil y la Brigada de Infantería Mecanizada, en coordinación con instituciones del Estado, se realizó la evacuación de 48 personas en el barrio Miraluz de Tipitapa. Entre ellas, 28 menores de edad, todos fueron trasladados hacia un albergue. Como parte de sus actividades, el jefe del Sexto Comando Militar, Coronel Osmin Edgardo García, se reunió con productores cafetaleros, transportistas y comerciantes de Matagalpa, con el objetivo de abordar el tema de la seguridad durante la cosecha cafetalera. Se pudo hacer ese acercamiento entre la población, entre sus representantes como instituciones del gobierno y, lógicamente, porque se les está escuchando sus demandas, se les está escuchando sus inquietudes, sus propuestas y, lógicamente, esto se va a convertir en planes también. En Acción 10, Gerald.